¿Ya estás grabando? Nada ¿Josué? ¿Va? Toma ¿Vení? ¿Cómo te llamas? Gracias ¿Y tu mami dónde anda? Está bajando ¿A dónde? A mi madre No, ya comieron De nada ¿Y ya comieron? Sí Va pues, de nada Hay y de lo que daban allá las hermanas San Vicente esta es la caja de agua de anda cuando había de anda no sé si todavía habrá agua es la caja de agua de las pilas ya está todo aterrado esta es la caja de agua a ver si servirá esto todavía todo descuidado esto y estas son las donde venían a lavar las mujeres creo que este era de mi mamá nosotros venimos a hacer este y este era para aguar las vacas y ese creo yo no estoy seguro pero que me hace parecido que este es el que hicimos nosotros creo yo que este es hay dos ranas sapos y han hecho casas aquí a la orilla de la quebrada y todavía hay agua de anda todavía no este es de otra pero si esta es la caja me acuerdo que ahí me subía iba a correr para allá hasta allá esta es otra caja vamos a ver si quien es esta ah pues si ya me ubique esta era de nosotros esta lista una vez si miramos todas estas pilas las cerraron son pozos que alían a traer agua y los tienen encerrados aquí venían a lavar también esto ya no se ve nada de lo que era de las pilas mi mamá venía a lavar como por una de estas aquí aquí había piedra y una agua tan clarita que seca si se fregó todo aquí si aquí es donde lavaban toda esta área aquí tiene agua ese no está sucia y eso fue allá más de 30 años quizás más si solo yo de estar allá tengo 20 y eso fue años atrás cuando estaba chiquito aquí estas eran unas pilas de Elia de Elia del H. Gómez eran estas estas de Elia ahí habían unos pozitos donde tomábamos agua estos eran los pozos de agua para tomar este también eran de Lacho de Elia del H. Gómez qué calor dios mío estas y yo no sé de quiénes eran pero aquí varias gentes tenían sus pozos yo creo que son de esas que han hecho esas cosas ahí todas cerraron las pilas aquí todas las cerraron estoy pero súper cansado he venido desde ah desde que le decíamos el hueco de grabar vengo todo sudado y estas eran las pilas donde venía a lavar mi mamá todos los del cantón venían a lavar acá ahora esto ya solo quedó desolado el agua o sea como nadie viene ya tienen agua potable y eso era cuando no había agua potable aquí está este era de Lacho Gómez este pozo no tiene nada así es que ¿qué tiene? nada un agua en estos pozos de ahí ahí veníamos a tomar agua porque era tan clarita este creo que era de chico chico ¿cómo era el cartero que le decíamos? y ahí tomábamos agua nosotros ¿te acuerdas de esta no? no, este tampoco no y ya allá está el de la ceiba bueno, ese es una de la ceiba pero el de la ceiba está más atrás está allá anda un temblor de pata también va es que le subimos es que acuesta para arriba para el hueco y filmé con el dron pero a ver cómo sale como está tan claro no vi cómo se sale así que esto es las pilas donde venían a lavar todas las mujeres del cantón y hay unas que iban allá a la chotal pero mi mamá venía a este este si no sé de quién era no sé pero todas las cerraron no sé por qué las cerraron me acuerdo que mi mamá lavaba por aquí una de estas me acuerdo solo me ubico que por aquí era y aquí había unas piedras así para lavar así en chorrera y había otras aquí y en medio pasaba la quebrada que el agua que sacaban cuando lavaba pero aquí si lavaba un montón de ropa un montón de ropa sudando bueno ya no hay nada de lo que era antes todo se lo llevo la quebrada y este es el tambor ahí vivía este ¿cómo se llama esta señora? Flora Flora y en esta es Juanita Cruz y aquí acá hay de Elia este es el tambor y aquí Dardo Gómez bueno una vez más estamos acá en Salalagua mire yo compré un drone pero casi no sé usarlo este es como la cuarta vez que lo agarro y me cuesta un poco manovrear el drone y ahora este voy a hacer unas tomas aquí en Salalagua ya más o menos sabrán de quién es esa casa donde estoy grabando es la casa del hermano Oscar Pacheco y voy a llevar un poco más el drone y les quiero enseñar para que más o menos se ubiquen por dónde es que estamos bueno los que son de aquí del Cantón pues ya saben dónde es el hermano Oscar Pacheco es el carro blanco es del renta car Salalagua City por los que quieran rentar carros en Salalagua el piche el carven de todas partes de aquí de oriente se llama en Facebook lo pueden encontrar como renta Salalagua City renta car miren allá donde está eso le llamaban la vuelta de la cuma otros allá por la entrada al cementerio de la calle principal de Salalagua y aquí esta calle que vemos ahí es que va frente va directo al cementerio y esa casa nueva es de Isaac a Meléndez muy bonita la casa bien hermosa muy moderna entonces es la la casa de Isaac a Meléndez bien bonita está y qué más tenemos voy a dar una toma para que más o menos la vean yo ya entré ahí es bien linda muy bonita y también a la derecha ahí está la calle que va para el cementerio también miren no muevo mucho la cámara porque como estoy empezando esta casa que se ve ahí es la casa de cómo se llama de Samuel Pacheco de un hijo de Samuel Pacheco bueno ya no voy a dar más información porque tal vez es muy privado pero ahí hiciste el cementerio solamente quiero dejarle las imágenes para que ustedes más o menos se den cuenta por dónde está la casa de ustedes o de un familiar o amigo y voy a levantar más el dron para ver hasta qué alcance tiene pero yo creía que el cementerio era más grande pero yo ya arriba se ve pequeño bueno se ve pero es grande se ve pequeño pero es grande y esa calle que se ve ahí es la calle que va para el llano y también te lleva para la quesadilla el tablón y hasta sacarte hasta agua caliente y sacarte a la calle que va para las tunas también y bueno vemos una vez más el cementerio del cantón que según ya está lleno pero creo que el otro solar que está al lado izquierdo creo yo que también lo han comprado lo donaron creo a la alcaldía y ahora es el cementerio también y aquí tenemos bueno esas casas hay más o menos ustedes van a ubicar donde van esos pájaros esa blanca es la iglesia fuente del Líbano la iglesia apostol y profeta fuente del Líbano la que está ahí esa grandota en blanco el techo blanco es la iglesia en esa iglesia yo me congregaba cuando estaba aquí en Salalagua bueno ya voy a bajar el dron porque me pintó la batería espero hayan disfrutado estas tomas aunque no mucho pero voy a tomar otro video solo de Salalagua para que ustedes se vayan ubicando a donde por donde viven ustedes los que son del cantón o de donde viven su familia a los del cantón les va a interesar bastante este video espero les haya gustado esa es Marta Díaz es prima mía así es que bueno gracias por ver este video y espero lo hayan disfrutado todos todos cuídense mucho y gracias por ver y los que no se han suscrito pues les pido que se suscriban al canal de Arturo 2023 nos vemos hasta la próxima bye